Hablar inglés es fácil. Si no sabemos mucho vocabulario, podemos seguir ciertas fórmulas o estructuras que nos permiten usar lo que sabemos de una forma simple y sencilla. Cuando tenemos nuestras primeras conversaciones, nos damos cuenta que no es necesario haber aprendido miles de palabras para poder comunicarnos de forma clara y entendible. Es por eso que a través de esta serie, quiero ayudarte a comprender mejor el inglés, utilizando lo que sabes actualmente, con una metodología fácil y práctica. Si te gustaría más clases como esta, házmelo saber en la cajita de comentarios y con mucho gusto lo haré. Sin ti, no podemos seguir creciendo en esta gran familia. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con la clase. Toma nota para que no te pierdas ningún detalle. La estructura que aprenderemos el día de hoy es la del presente continuo, uno de los tiempos más usados del inglés. Aprenderemos a formular preguntas, respuestas, afirmaciones y negaciones. Pero primero veremos para qué sirve. El presente continuo es un tiempo verbal que se usa para hablar de cosas que están pasando en este momento. Por ejemplo, en este momento yo estoy dando una clase de inglés. En este momento tú estás viendo este video. El presente continuo se usa para hablar de acciones que están pasando en el momento en el que se habla o se escribe, ya sea que hayan empezado ahorita o hace tiempo. Un dato curioso es que al presente continuo también se le puede llamar presente progresivo. Pero antes de comenzar, debes saber que en cualquier estructura del inglés siempre vamos a encontrar un sujeto. Es decir, el nombre o pronombre de la persona o cosa que está realizando la acción. Por ejemplo, yo estoy enseñando inglés. El sujeto soy yo. Tú estás estudiando inglés. El sujeto eres tú. Como te comenté anteriormente, el sujeto puede ser un nombre o un pronombre personal. En el inglés, los pronombres personales son Por otra parte, también hacemos uso del verbo to be, que en español es lo que conocemos como el ser o estar. Por ejemplo, yo estoy enseñando inglés. ¿Tú estás aprendiendo inglés? El verbo to be se conjuga de diferentes maneras, dependiendo del pronombre personal que estemos usando. Por ejemplo, para I, su verbo to be es am. Para you, we o they, su verbo to be es are. Para he, she o it, su verbo to be es as. Una vez que ya sabemos esto, ahora sí podemos empezar a aprender nuestra fórmula para crear oraciones afirmativas en presente continuo. Para esto, vamos a necesitar un sujeto, que puede ser un nombre o un pronombre personal, más un verbo to be, que se va a usar dependiendo del sujeto que estemos usando, más un verbo sin ninguna modificación al que le agreguemos la terminación, que en español es lo que conocemos como ando o endo, como comiendo, durmiendo, enseñando, etc. Y de manera opcional, podemos agregar un complemento para que haga nuestra oración más específica. Por ejemplo, I am working. Estoy trabajando. I am working. I am working. Mr. I am working. Mom, I am working. You are speaking. Tú estás hablando. You are speaking. You are speaking. You are speaking. She is coming. Ella está viniendo. She is coming. She is coming. She is coming. She is coming, after all. He is sleeping. Él está durmiendo. He is sleeping. He is sleeping. He is sleeping. He is sleeping. Recuerda que también podemos usar las contracciones. Una contracción no afecta el significado de una oración, sino que es una forma de unir dos o más palabras para formar una sola y ser más fluidos a la hora de hablar. En este caso, podemos contraer nuestro pronombre personal con el verbo to be. Por ejemplo, la contracción de I am es I'm. La contracción de you are es your. La contracción de we are es we're. La contracción de they are es their. La contracción de he is es yes. La contracción de she is es she's. La contracción de it is es its. Veamos algunos ejemplos más de oraciones, pero esta vez usando las contracciones. I'm working. Estoy trabajando. I'm working. I'm working. I'm working. I'm working. No, I'm working. Ok. Are you kidding? I'm working. You're kidding. ¿Estás bromeando? You're kidding. You're kidding. You're kidding. You're kidding. Oh, you're kidding, ¿verdad? You're kidding. And I said, you're kidding. She's sleeping. Ella está durmiendo. She's sleeping. She's sleeping too much. She's sleeping. She's sleeping. She's sleeping. She's sleeping. We're coming. Estamos viniendo. Kid, we're coming. We're coming. We're coming. We're coming. We're coming. Ok, we're coming. Por otra parte, para convertir nuestras frases a oraciones negativas, al igual que en el español, le agregaremos la palabra no. Y para eso, usaremos la siguiente fórmula. Un sujeto, que puede ser un nombre o un pronombre personal, más un verbo to be, que se va a usar dependiendo del sujeto que estemos usando, más la palabra not, que en español es la palabra no, más un verbo al que le agregaremos la terminación ing, que en español, como te dije anteriormente, es lo que conocemos como ando o endo. Y de manera opcional, podemos agregar un complemento para que nuestra oración sea más específica. Veamos algunos ejemplos para que esto te quede más claro. I am not working. No estoy trabajando. I am not working. But I am not working. I am not working with these people next year. I am not working. You are not thinking. Tú no estás pensando. You are not thinking. You are not thinking clearly. You are not thinking. You are not thinking clearly. She is not coming. Ella no está viniendo. She is not coming in. She is not coming. No. Well, you should tell dad that she is not coming over for Christmas. She is not coming over here. Por si te lo preguntabas, también existen las contracciones negativas, en donde en este caso, vamos a combinar el verbo to be con la palabra not. A excepción del verbo to be, am, que no se puede contraer de forma negativa. Por ejemplo, la contracción negativa, they is not, is isn't. La contracción negativa, they are not, is aren't. Veamos algunos ejemplos para que esto te quede más claro. She isn't thinking. Ella no está pensando. Well, just because she isn't talking about it, doesn't mean she isn't thinking about it. They aren't speaking. Ellos no están hablando. Her mother's alive, but they aren't speaking. Y finalmente, aprenderemos a hacer preguntas. Prácticamente es la misma fórmula de las oraciones afirmativas, solo que cambia el orden. Vamos a verlas. Comenzaremos con un verbo to be, dependiendo del sujeto que vayamos a usar. Más un sujeto que puede ser un nombre o un pronome personal. Más un verbo al que le agreguemos la terminación ing. Y esta terminación es lo que convierte a nuestros verbos lo que en español podremos decir como corriendo, jugando, comiendo, etc. De manera opcional, podemos agregar un complemento para que haga nuestra oración más específica. Y finalmente, pero muy importante, ponemos un signo de pregunta. Recuerda que en el inglés solo se pone al final y no al principio. Veamos algunos ejemplos. Are you kidding? ¿Estás bromeando? Is she coming? Ella está viniendo. Estas son preguntas cerradas. Es decir, que solamente se responden con un sí o con un no. De momento, solo aprenderemos estas para no extender tanto la clase. Pero si quieres una lección de preguntas abiertas, que son las que se usa el qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Dímelo en los comentarios y con mucho gusto la haré. Ahora aprenderemos cómo responder estas preguntas cerradas. Es muy fácil. Para las afirmativas, es decir, si tu respuesta es sí, usamos un yes más un sujeto más su verbo to be. Y si tu respuesta es negativa, es decir, un no, usamos un no más un sujeto más su verbo to be y un not. Como por ejemplo, yes you are. O no you are not. Como dato extra, recuerda que tu respuesta debe ser acorde a la pregunta. Es decir, si te hacen una pregunta con you, que es tú, responde con I, que significa yo. Por ejemplo, ¿eres estudiante? Sí lo soy. Are you a student? Yes, I am. Por otra parte, en respuestas afirmativas de preguntas cerradas no podemos usar las contracciones. En cambio, para respuestas negativas sí podemos usarlo. Como puedes ver, crear frases de esta manera es súper fácil. Si te ha gustado esta lección y quisieras más de la serie, dímelo en los comentarios y con mucho gusto lo haré. Si crees que este video puede ayudar a otra persona, compárteselo a ella. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!